Este próximo 14 de diciembre del 2019, a partir del mediodía, llega el evento más desesperado. Cuarto Magno Evento, En Busca de la Unidad. Bajo nuestro lema, Liderazgo. Comparte, Vanessa Sousa, de 1 a 2 de la tarde, con el tema, Debilidades de un Líder de AA. Víctor Villalón, de 2 a 3, con el tema, Líder, Nace o Se Hace. Janet Salazar, de 3 a 4, Liderazgo en AA. De 5 a 6, Pastor Ramón, Características de un Líder en AA. Arnulfo Pipos, de 6 a 7, Liderazgo en el Servicio. Y terminamos de 7 a 8, Carlos Cortés, Líder sin rostro. Nuestro maestro de ceremonia, Diego Bayón. El lugar, tú ya lo conoces. Te esperamos. Casa de la Cultura, Enrique Ramírez y Ramírez. Eje 1 Oriente, Vidal Alcocer, número 280, esquina Peña y Peña. Esto es, Alcaldía Venustiano Carranza, a dos cuadras del Metro Tepito. Asiste al cuarto Magno Evento, En Busca de la Unidad. Invita el Comité Organizador. Porque de la Unidad de AA, depende nuestra vida y las vidas de todos los que vendrán.